Y vamos a recibir a la bella y hermosa princesita Elsa, bravo, vamos a recibirla con fuertes aplausos, bravo, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, wow, que hermosa princesa. Agarren la mano Lin, agarren la mano de su hermanita, eso, wow, bravo, que hermosa, a ver el aplauso, que se escuche, a ver mi amor, una vuelta, vuelta, que baile, que baile, libre soy, libre soy. A ver, a ver, vamos a poner la canción. Tú sabes, ya te dije muchas veces. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¿Ya quieres poner eso? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, pues ella quería la peluca, por la peluca, yo quería el vestido de ambos, estaba muy bonito, bueno, ella por la peluca. Trabajamos, amamos, amamos. Trabajamos, amamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!